Muy buenas, soy Sergio Ruiz, esto es El Universo por Descubrir y no hemos atrevido a hacer un directo rapidito con nuestro querido amigo Juanjo, Juanjo Berastegui del canal Experiencias Paranormales desde Japón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juanjo? Hola, hola Sergio y hola a todos los que estén viendo ahorita. Sí, bien, contento para acompañarte este, bueno, madrugada mía y contarte un poquito de estas leyendas, estas historias que hay acá. Sí, porque vamos a hablar del Kiyotaki túnel y otras leyendas de terror del Japón, propio para ti porque tú estás por la noche, muy propio para ti. Yo te comentaré también las 10 leyendas urbanas, no sé si son urbanas o no, que tienen de verdad o no, tú ya me lo irás diciendo, de allí del Japón. Creo que Japón es un sitio tenebroso, incluso me mandaste fotos hace poco sobre ciertos sitios de Japón y parecía que estaba dentro de una película de estas, ¿no? Famosas de Japón y es bastante tenebroso, ¿no? ¿No es así? Sí, 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 acá bueno, ya sabrás las mejores películas de terror están acá y bueno, y bueno, y estas películas las son sacadas también de estas leyendas que hay, estas historias que encontramos casi, suponemos, del norte hasta el sur de Japón, ¿no? Ajá, es que, claro, estamos hablando de que normalmente todo lo que se hace en Japón, como The Ring, ¿no? La famosa The Ring y otras más, ¿no? Es muy famoso, ¿no? Muy famoso todo lo que se supone que pasa en Japón, que realmente, Juanjo, ¿qué tiene de realidad todo aquello? De las películas te pongo, es un 60, un 70% de las leyendas que hay de verdad. La mayoría, la mayoría de cosas, perdida, o la del bosque de los suicidas. Sí, que también tuviste valor de entrar allí. Tiene, tiene, tiene bastantes cosas. Hay una, antes de ir con el tema del Kiyotaki Tunnel, hay una chiquita que te cuento, por ejemplo, la película, la llamada perdida, ¿no? Ajá. Por eso acá le dicen Shakushinari. Ajá. Ahí acá hay una casa, más o menos está a una hora y veinte donde vivo yo, que es la casa de Aray, donde ocurrió un desastroso caso donde el padre de la familia mató a sus hijos y todas estas cosas, ¿no? Wow. Esta casa quedó ya deshabitada, pero quedó con este karma malo, que hay leyendas que cuentan, bueno, leyendas que, ni tan leyendas porque ya han pasado ya varias, yo conozco a un chico que le ha pasado esto, si tú vas a este sitio y agarras algo de esa casa, te lo llevas, al rato te llaman por teléfono y te piden que regreses esto que tú has tomado a la casa. Y ojo, en esa casa no hay una cámara, no hay nada, te viene una llamada sin número a tu teléfono y te piden que regreses las cosas. ¿Y eso te ha pasado? No, no, le pasó a un amigo de mi hermano, compañero del colegio, los jóvenes acá les gustan lo que es todos estos temas paranormales y saben de estos sitios y van, ¿no? Tienen ese valor de todo muchacho ir y enfrentar esto. Y este joven agarra y se trajo un pequeño plato, se lo lleva a su casa, y la sorpresa a él es que comienzan a llamarle a su móvil, una llamada sin número, y al contestar le dicen que regrese lo que él se ha llevado, lo único que le dicen. Qué fuerte, pero... Y se dio cuenta de lo que tenía. Y realmente cómo lo vivió, porque estamos hablando de que de repente te suena una llamada y te dice que devuelvas algo allí. ¿Realmente no hay ninguna cámara puesta allí? Claro, yo he estado ahí, yo he ido a grabar ahí también, bueno, si ven en mi canal después, está el video de la casa de Ana. Yo pensé que era una broma o algo que me decía mi hermano, ¿no? Pero buscando en páginas, en post de acá, de Japón, vi que sí, esa historia, hay varias iguales, ha habido casos. Hay un caso de que en ese mismo sitio también han ido a grabar y han estado preguntando, ¿no? Si había alguien en esa casa, si había... si alguien está ahí. Esas preguntas que uno hace cuando quiere buscar a un fantasma, ¿no? En ese momento los chicos no escucharon absolutamente nada, pero cuando llegaron a su casa, escucharon las respuestas de las preguntas, ¿no? Qué fuerte. Primero en tono pausado, que sí, acá estoy, que quieren, que desean, todo en japonés, ¿no? Y al final ya como los chicos seguían preguntando y este ente ya con una voz más fuerte ya los votó de ahí, ¿no? Hasta yo también tuve una psicofonía de un niño ahí, ¿no? Cuando yo fui con mi hermano a grabar para el programa del documento sobre Arai, de la casa de Arai, también tuve esa suerte, se podría decir, de escuchar a uno de los niños, ¿no? Madre mía. Aparte de esta leyenda, hay una que te quiero comentar a ver si es cierto y qué me puedes decir sobre la Okikudol, ¿no? La muñeca, ¿no? Que va con un kimono. ¿Sabes cuál de te hablo, no? No sé si... Bueno, la muñeca Okiku. Ajá. Ella se encuentra en lo que es este en Hokkaido. Este... El templo, ¿no? Sí, en estos momentos se encuentra en un templo, ¿no? Bueno, la historia de esta muñeca es que... Eran dos hermanas. La menor estaba con una neumonía muy fuerte. Ajá. Y la mayor le entrega esta muñeca de regalo, ¿no? Desgraciadamente la niña fallece. Y al guardar todas las cosas y hacer limpiar todo el cuarto de la chica, se encuentran con esta muñeca, ¿no? Sí. Para no botarlo, como era un regalo que le habían dado, la dejan ahí en la sala. Y al parecer, el espíritu de la niña ya fallecida entra en esa muñeca, ¿no? Ajá. Y de la noche a la mañana le comienza a crecer el cabello. ¿De la noche a la mañana? Sí. Y comenzaron... Bueno. No fue... En un año, más o menos, le crecerá ¿cuánto? 10 centímetros, 15 centímetros. Madre mía. Y... ¿Pero eso cómo es posible? Porque incluso veo yo que hasta los análisis muestran que es como si tuviera de neumano. Sí. Y justo hicieron un análisis acá diciendo que era por la grasa que tenía el cabello que crecía, ¿no? Pero... Pero esa grasa tiene que tener algo más por donde haces de crecer el pelo, ¿no? No tenía tanto sentido, ¿no? Decían que era porque el cabello grasoso se aumentaba solo, ¿no? Ajá. Pero esa grasa de dónde viene también. Claro, ¿no? Pero sí, esa muñeca sí se encuentra acá, se encuentra en un templo... Man... Manijin, creo que sí. Manijin, sí. Y... Bueno, sí, sí existe esa muñeca. Y hay otra muñeca igual a esa, más o menos parecía la de Annabelle, la historia. ¡Wow! Ahorita no la entro bien, pero hay un juego... Bueno, en Tokio, en Odaiba, hay un sitio donde tienen un juego sobre esta muñeca, ¿ya? Esa muñeca, según las leyendas que hay acá, le dice que la tienen bien oculta dentro de un museo, está prohibido el acceso, pero esta réplica de esta muñeca que está en un juego, ahí en Odaiba, y ha causado seis casos de que las personas se han ido así, se quedaron nulos, se quedaron locos, se podría decir. No me digas. Sí, 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 en este juego, ¿no? Porque este juego consta de que tú entras ahí y tienes a varias muñecas encima y te dice el juego que tú no puedes voltear a verlas, ¿no? O sea, es un juego de terror que... Es un terror japonés que... Ese terror psicológico, ¿no? Tan importante que se hace en Japón, ¿no? Que te entra dentro de la mente y te hace sentirlo mucho más, ¿no? Que otro terror. Así es, sí, así. Y como sabrás con todos los casos de acá que hay de suicidios y apariciones fantasmales. Sí. Bueno, en este sitio, y hay... Bueno, yo he encontrado datos en internet que más o menos seis personas, ¿no? Después de jugar este juego han salido contramente mal, ¿no? Ajá. Madre mía, madre mía. Aquí Isa dice... Buenas tardes. Dice, ¿sabe por qué está prohibido el acceso? ¿El acceso a dónde? Queríamos preguntarte. A ver si nos puede hacer alguna información más. Otra cosa, Juanjo. Vamos a ver. ¿Qué es cierto? ¿Qué hay de cierto? Bueno, creo que el que la otra... El otro juego, hay un juego que se llama Hittore Care... No, Kakurembo, ¿puede ser? Ah, Histori Kakurembo. Sí. Histori Kakurembo es... Es esconderse un domingo. Es jugar a las escondidas. Ah, sí. Solo, solo. Histori es uno mismo. Histori. Y Kakurembo es escondidas. Ajá, es decir, esconderse uno mismo. Ajá. Esconderse uno mismo. Sí. Buah. Y ahí... Y que te responde, porque claro, entonces esto ya es dramático, vamos a ver. Y ahí... Y bueno, se convoca una muñeca... Bueno, siempre las muñecas predominan con lo que es lo que hace el terror. Se te puede aparecer una muñeca, se te puede aparecer un niño... Es como que si estuvieras jugando tú con un fantasma. O con tu amigo invisible. Ajá. Que él te va a ir a buscar, ¿no? Por eso que le dicen Histori Kakurembo. Histori viene de uno mismo, ¿no? Ajá. Isa se refería a la sala en donde está la muñeca. La sala en el museo. Que dice que está prohibida el acceso. Sí, está prohibida el acceso. Ajá. Pero se sabe por qué. En sí, en sí, dicen que cuentan que es casi peor que la de Annabelle. Ha tenido varios casos acá. Mi hermano es el que sabe un poco más de este tema. Él me estaba comentando y me dice que... Si lo comparamos con Annabelle es un poquito más fuerte, ¿no? También es una muñeca. Mira, y eso que las muñecas... Lo que te digo, pero mira acá en lo que es lo del terror. No solo... Como te explico, no solo... Dentro... Pueden tener eso de crecer el pelo o moverse o mover los brazos, todo. La usan también como protección a veces a estas personas que van a buscar estos sitios. Te cuento una historia chica, ¿sí? Sí, claro. Van a una casa a ver si hay fantasmas y todas estas cosas y llevan una de estas muñecas, ¿no? Entonces agarran los... Eran cuatro, cinco chicos y su cabello lo colocan dentro de la muñeca y le piden a la muñeca... O sea, lo usan como protección, ¿no? Si hay algún mente malo, un mente negativo que les quiera hacer algo, no les va a hacer nada a ellos sino de frente a la muñeca. Entonces, para allá, colocaron todo el rito y estas cosas de colocar el cabello encima de la muñeca. La dejan ahí en la puerta y entran a ver a la casa. Y lo sorprendente es que comienzan a sentir pesadez lo que se siente cuando entramos en una casa embrujada. Y de ahí, de ahí al rato nada más, la muñeca explota afuera. Agarraron y tomaron... Dieron la media vuelta y hasta ahí no me llegaron a la casa. Madre mía, yo de verdad que... Con Japón tiene... Como protección o también como para encerrar a un fantasma, ¿no? Ajá. Sí, sí, como para atraparlo, ¿no? Sí. Curioso todo lo que pasa en suelos japoneses. ¿Qué me puedes decir de Reiko? ¿Puede ser Kashima Reiko? Kashima Reiko... Aunque está en un tren o fue atrapada por un... O cortada por un tren, ¿no? ¿No fue eso? No, a eso te dicen el tequeteque. Tequeteque, sí, correcto. Bueno, el tequeteque viene por el nombre del sonido que hacen los hombros al mover. Ya es que como... Solo aparece de la mitad hacia arriba. Y bueno, el nombre que tomas es por el sonido que hace supuestamente al correr y perseguirte, ¿no? Dicen que es un espíritu muy difícil de... escapar. Pero yo creo que más son las leyendas de ahí. Verdad que sí. Sí, sí, no. O sea, sí hay bastantes suicidios y todas estas cosas acerca de los rieles del tren que se lanzan. Hay un montón aquí en Japón. Es casi... Sí, hay muchísimo, ¿no? Todo lo que realmente pasa en Japón, sobre todo porque hay tantos trenes, ¿no? Bueno, yo veo que esas historias más o menos es para... para que la gente ya no vaya y no se lance a esos sitios, ¿no? Bueno, sabes que los japoneses son muy supersticiosos y temen estas historias también, ¿no? Esa de ahí es casi parecida a la de... Kuchisake Onna. Sí. Que es una chica de la máscara. Ajá. Que se quita la máscara y tiene la boca cortada. Sí, esa es así. Es una de las principales, ¿no? En Leyendas del Japón. Es una de las principales y es una leyenda que es para niños. Que es para que... Para niños. Ah, muy adecuada para niños. Para que no salgan tan tarde a la calle a jugar, ¿no? Porque en sí, mira, esta mujer supuestamente fue asesinada por su esposo y fue cortada la cara por su esposo y tendría que parecerse una persona adulta. Pero no. Se les cuenta a los niños para que no salgan a la calle porque esta chica va y le pregunta si es hermosa. Si el niño le dice que sí, se quita la máscara y le enseña la boca está cortada, ¿no? Y le pregunta de nuevo si era hermosa, ¿no? Y el chico le responde que no, agarra y con las tijeras que tiene en la mano lo corta igual, ¿no? Esta leyenda es más como para asustar, no es tan... No es tan, a lo mejor, real, ¿no? O no se conocen, no, casos, ¿no? Claro. Por ejemplo, la del Kashima Reiko que me comentaste hace un rato. Esta sí he visto, bueno, tengo una historia en mi canal de José Yoshisato que es casi parecida. Es una chiva que aparece cerca a los riles del tren vestida de blanco y, bueno, los sigue, ¿no? Y trata de interactuar con ellos, pero... Se alejan ellos, no quieren hacerle caso, pero igual la ve... Lo raro es que lo ven los hombres nada más. Es raro, es extraño que nada más que lo vean el sexo masculino. Sí, porque la historia que te cuento de José, él estaba con dos primos y una prima atrás de su carro y la prima no sabía de lo que pasaba, pero todos estaban mirando a esta chica, ¿no? Justo iban a dejar a su tío que vivía justo al lado de los riles del tren. Al momento de cruzar el riel, en la esquina estaba parada esta chica vestida de blanco y le pareció raro porque era invierno y estar con esta bata blanca solar, un pijama así, era medio raro. Cruzan el riel del tren, doblan a la derecha y su casa estaba al frente de los rieles y cuando ellos paran el carro, habrá sido cuánto ya, ¿cuánto? Una cuadra, más o menos. un kilómetro, más o menos, sí. Cuando abren la puerta José, se encuentra cara a cara con la chica. Si la chica estaba terminando ellos en carro, ¿en qué momento llegó? ¿Cómo llegó tan rápido? Y la chica, mira, ese video está en mi canal, fue el primer video que le subí sobre historias. Agarra y dice que él baja del carro y la chica le hacía cara a cara como para verle los ojos y él se acordaba de que, bueno, tiene esos mitos de que no puede ver un fantasma de ver con los ojos porque si no te atrae y te lleva y te quedas ahí. Entonces, él no mirar y justo su tío sale por la otra puerta y le dice no le hagas caso a la loca, vamos, vamos, ya me voy a mi casa y sube a tu carro. Madre mía. No le hicieron casa, no sabe cómo ella llegó la chica tan rápido ahí y bueno, suben al carro y se van, la prima le pregunta qué cosa ha pasado afuera y ellos le explicaban que había una chica ahí y tanta cosa y quién estaba ahí, no la vi, no había nadie afuera de eso. Fíjate lo que nos dice Isa, dice que si lanzas dulces a Kuchisake Onas se distrae y tienes un tiempo para huir, ¿no? Fíjate hasta dónde llegan las leyendas que realmente son leyendas pero por algo, ¿no? Es decir, algo debe de haber de verdad, ¿no? en este sentido tú sabes que toda leyenda tiene una parte de verdad y una parte de mentira por supuesto que es la propia leyenda, ¿no? Hay una, hay una que me, que realmente aparte de la que nos vas a contar de Kiyotaki, hay una que me estremece por la forma, ¿no? Que se llama Nopera Voz. No sé si sabes son los demonios que no tienen cara, que parecen seres humanos normales pero si tú le tomas una foto no tienen cara, no tienen nariz, no tienen ojos, es como si fuera una ilusión, ¿no? Y realmente es tétrico porque son alargados, son altos, siempre van cogidos de la mano de un niño o una niña otra vez en Japón y realmente es algo tétrico, ¿no? No sé si es algo muy fuerte, ¿no? Sí, 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 se ha ido a escuchar acá, bueno, es casi igual como la leyenda de Slenderman que ha sido creada en internet, algo parecido acá también hubo, pero bueno, siempre se le miraban a estos podrían decir yo creo que eran fantasmas igual, ¿no? Claro. Acompañados, no tomados de la mano, sino salían al costado de los niños, ojo que hay una claro, mira, hay una imagen, una foto donde hay una niña posando en la playa y por abajo de su pierna, entre sus piernas se ve una pierna con una bota samurai, ¿no? como si tuvieramos a morar el parado al costo de ella, y se han encontrado esas fotos acá, sí, acá hay un programa que se llama Nanda Cure Mystery o hay otro que es la noche del espanto se puede decir en español, la noche del misterio o algo así, ¿no? Claro, la noche del terror se podría decir acá en inglés donde te pasan estas fotos y sí, así como me cuentas tú de este no pero a vos, hay fotos donde se ven personas paradas al costado pero que no tienen rostro, ¿no? Sí, he podido verlas aquí, siempre pasan especiales más o menos al mes cada sábado pasan así, bueno, en la cocina son abiertos, no tienen todos como en otros países estas restricciones, ¿no? Ajá. Es como algo normal, ¿no? Si lo viven a diario. Wow. Esto, eso por lo que se ve allí es es algo muy lógico, ¿no? Ver toda esta clase de leyendas y sentirlos incluso para ti porque fíjate aquí nuestro amigo que de aquí le mandamos un abrazo a Napoleón de Ondas del Misterio dice, pregúntale lo que él puede ver. Juanjo tiene la viabilidad de ver espíritus. ¿Hasta dónde me está diciendo Napoleón que puedes ver espíritus, Juanjo? Yo he tenido casos acá, por eso el canal, de poder crear este canal, para poder comunicarles que es algo normal, ¿no? No es que estas personas estén locas o estén viendo ustedes me variando, no. Yo he tenido la experiencia que te conté yo en el bosque de Ukiahara. Cuando yo llegué acá también tuve una experiencia yo yéndome a un trabajo de noche, te lo cuento así, simple, estoy yendo en el camino hacia el trabajo y era de noche ya, estaba llegando un poco tarde entonces agarré y corto camino por calles chicas, casi chacras y hacia adelante mío veo la silueta de un niño más o menos ocho años, diez años y le hago luz larga para que esa parte no se vaya a meter, ¿no? Sí. Y cuando yo llego ya estoy al costado de él no había nadie. Es decir, ¿lo ves? Le echas incluso las luces de que tú propiamente lo estás viendo y cuando llegas junto al al esquina donde estaba parado de él no había nada. Al día siguiente saliendo del trabajo me quedé con la duda regreso por el mismo sitio y había un jaca que en español sería un cementerio, ¿no? Ajá. Posiblemente de ahí, ¿no? Sí, son chicos, ¿no? Por familias, así, a veces en cuadras hay una o dos, ¿no? Claro, nos dice también Napoleón que si cuando visitaste el bosque, que por cierto hicimos un vídeo anteriormente que lo tenemos en el canal, llegaste a poder ver alguno de los espíritus de los que se ahorcaron o sufrieron en el bosque. Yo creo recordar uno que que iba como andando, corriendo delante tuya y luego de pronto desapareció, ¿no? Incluso lo tenías grabado, ¿verdad? Así es, claro, justo me pareció raro que yo nomás los mirara y nadie se percatara de esa acción rara que tenía este hombre que caminaba de acá para allá y bueno, decidí seguirlo porque pensé que era un turista más que quería entrar a este bosque. Lo seguí y la sorpresa mía es que cuando entro al bosque no estaba, desapareció delante de mi cámara y bueno, ¿no? Y digo yo, Juanjo, cuando a ti te pasan estas cosas y has tenido esta experiencia, ¿hasta qué punto sientes miedo? Ya perdí ese sentido del miedo, creo yo. Sí se siente un poco, pero es algo, tantas cosas que tú ves acá en Japón y tantas cosas que te cuentan, he tenido la oportunidad de tener varios amigos que me han contado sus experiencias acá, que cada una es más sorprendente que la otra y... ¿Hay algún juego en Japón que sustituya a la Ouija o se utiliza y se, desgraciadamente, se sigue haciendo Ouija de allí también en Japón? No, no, sí también juegan a la Ouija, hay un juego que me... Mira, justo han entrado dos chicas al trabajo donde estoy yo y conversando así, como ellas han salido recién del colegio y están aprendiendo el trabajo, me han contado un... Ay, no me acuerdo ahorita, es un juego que ellas hacen para poder ver fantasmas, agarran el teléfono cualquiera y lo haces como si estuvieras tomando una foto, ¿ya? Ajá. Y te das una vuelta con el teléfono bajas un poco, te das otra vuelta con el teléfono, agachas el teléfono y lo primero que ves es si hay un fantasma ahí va a aparecer frente tuyo. Es un juego que nacen en el colegio y es para ver si de verdad hay espíritu o algo cercano. Yo me quedé... ¿Con esto qué es, no? Qué bueno, Juanjo. Y... Hoy quiero, aparte de todas estas cositas que hemos ido hablando de todas estas leyendas que... que está bien, ¿no? Que... que es bastante curioso, ¿no? Ir escuchando todas estas leyendas que tienen de verdad y que tienen de mentira. Vamos a hablar del Kiyotaki Tunnel. Quiero que nos hable sobre ello, Juanjo. Es una gran leyenda de historia real, no sé cómo lo ves tú, dame tu punto de vista y las historias y te escuchamos, Juanjo. Bueno, del Kiyotaki Tunnel, como lo dicen acá, es verdad, eso se construyó en 1927, fue por... más o menos, o... hecho por esclavos, se podría decir. Fue un trabajo arduo. Mírate que ese túnel, bueno, se encuentra en Kioto, mide más o menos de longitud 444 metros. Es un número relevante para Japón porque el 4 significa muerte. El 4 significa muerte en Japón. No es que... Bueno, el sonido del número 4 se dice Shi, y Shi es sangre o muerte. Shinde es morir. Shi es sangre. Entonces, es un poquito extraño la longitud de... Es como... Es algo relativo como el número 13 o como el 666 en otras estructuras, ¿no? Sí. Entonces, el túnel tenga exactamente 444 metros de longitud y... Es la casualidad, ¿no? Otra más, ¿no? De las que suelen ocurrir. Bueno, se dice también que estos trabajadores que perecieron en la obra, pues se dice que suguraron vengarse, ¿no? Y ahora, las historias que hay de este túnel es que cuando tú entras, uno, pierdes el tiempo, es muy rápido o muy lento, como lo vean el tiempo adentro, agarras y... Uno, está prohibido, no está prohibido, sino que temen mirar a los espejos. El espejo retrovisor o el espejo en el costado del carro. ¿Por qué? Porque puedes ver a uno de los dos trabajadores caminando por ahí. Y no es que... Que sea un mito. Lo dicen las personas y hay personas que tienen miedo y pasan así sin ver nada, ¿no? De frente, como decían. No sé por qué hay un espejo adentro también que se cuenta la historia que si tú miras ese espejo cuando estás yendo con el carro, puedes ver a los trabajadores adentro o también puedes ver cómo tú vas a morir. Ahora, ¿cuánto de verdad hay en eso? No sé, pero... Claro, eso ya es muy relativo, ¿verdad? Ahora, después en el 98, porque también se habla de una mujer que venga ahí caminando en ese túnel. en el 98, en una de las salidas, no recuerdo cuál de las salidas es, ahorita, se encontró a una chica que se ahorcó, ¿no? Se colgó en un árbol en una de las salidas y supuestamente esta chica es la que camina por dentro de este túnel, ¿no? Que ven también, ¿no? Y la ve como si una persona estuviera viniendo normal y cuando llegas ahí desaparece, ¿no? Llega frente a frente y no. Lo curioso es que hay carros, bueno, como te cuento que en Japón a las personas les gustan todos estos temas paranormales y si encuentran algo van y van a ver y por su propia cuenta a ver si es verdad o mentira, ¿no? Y hay algunas personas que se han tomado con la sorpresa de que cuando terminan de pasar con el carro encuentran huellas de mano pegadas en las lunas. ¿Qué me estás contando? Yo te pasé, no sé si lo habrás podido ver, te pasé un video donde entran con un carro o dos japoneses a lo del túnel para poder ver si era verdad o mentira lo que pasaba ahí y cuando ya terminan hacia el otro lado revisan el carro y bueno, ¿verdad? Tenían una mano marcada atrás, ¿no? ¿Y eso está comprobado que ha podido pasar? Yo estoy, para poder ver con este video de hoy día estuve buscando varios spots japoneses y sí, hay bastantes historias de estos que te encuentras manos no una sola sino varias marcadas en el carro y bueno, la historia de la chica esta también, ¿no? que la ven caminando adentro una cosa, Juanjo, para ti aparte de estas todas leyendas que hemos hablado para ti ¿cuál es la que solamente te ha resultado más tenebrosa y la que has podido pasar más miedo? porque ya te tengo que preguntar una vez metido en el bosque no sé hasta qué punto has llegado a pasar miedo alguna vez más bueno, cuando me contó mira, a mi hermano también le gustan estas cosas ir a buscarlas y fue con unos amigos a una montaña acá cerca en Kodama donde dicen que bueno, a una chica la mataron y bueno, hicieron un montón de cosas feas con ella ahí lo que pasa es que en este bosque si tú entras uno que no vas a tener de enba y nada todo esto lo que siempre hay donde hay cosas paranormales se te aparece esta chica ¿no? entonces estos fueron en plan en plan de broma sus amigos ¿no? sus amigos de él subieron hasta lo más alto del bosque porque hay una carreta hay circuito para carro y en la parte arriba comienza uno de los japoneses a gritar ¿no? nada que es mentira que es falso tú no existes tú no estás por acá y tanta cosa como retándole al fantasma de la chica ¿no? ajá entonces en eso escuchan un pa seco en la luna del carro que no era ninguno de los dos o los tres que estaban ahí y entonces mi hermano le dice no mejor vámonos 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 que es medio raro ¿no? pero ya comenzaron a sentir sensación rara ¿no? lo que hacen es agarran y bajan ¿no? salen de la montaña y llegan a un los centros de conveni conveni le dicen acá no sé cómo se dice en español donde venden gaseosa y todas estas cosas ¿no? sí, sí, sí como un supermercado ¿no? sí, sí un supermercado pequeño entonces se apoyan en el carro a conversar y encuentran la huella de una mano o sea el sonido que fue fue un golpe que le hicieron a la luna dijeron no, tú lo has hecho tú que tú sí, empezaron ya la culpa entre ellos entonces Romano le dijo límpialo bueno ¿y tú crees que salió esa huella? el chico tuvo que vender su carro porque la huella no salía que no salía por dentro ni por fuera qué impacto debe de ser eso sí madre mía a mí cuando me lo contó dije wow ¿esto qué es? sí, sí a mí me impactó esa historia bueno la pasó de ello tuvo que vender su carro y bueno así como esta esa historia por eso que yo digo que agarran huellas y todo en este túnel de Kiyotaki Tunero para mí sí es cierto sí ajá ajá igual que hemos dicho anteriormente que hay otras tantas leyendas que no son muy creíbles y esto de los túneles hay bastantes leyendas en varios túneles acá en Japón hay uno que cruza que se va para el otro lado del mar de Japón que se va hasta Niigata donde cuentan y ha habido bastantes accidentes y ha habido reportes de lo que ha pasado es que si el asiento del copiloto va vacío ya agarras tienes que colocar algo ahí porque si no se aparece una mujer al costado sentado tuyo y hay reportes de accidentes donde las personas han dicho no es que se me apareció algo al costado y del susto agarra y se fue con todo hay personas que si no lo cuentan por temor de que le digan algo pero si se ha encontrado varios relatos de que dicen que se aparece algo al costado y bueno los camioneros todos que saben de estas historias que son los que más historias tienen y por oportunidad que me cuenten y me digan si pasa esto en este túnel sabes que tienes que tener algo al costado si no vas a tener una compañía no grata en el carro madre mía son historias que yo tú ya sabes que a lo que yo me dedico con el tema ufológico y claro para mí te invito a ti invito a otras personas al canal para que pongáis las leyendas habléis y todo eso porque claro para mí es más difícil creer en ello ya sabes por donde voy creo más en otras cosas más tangibles incluso más de ciencia pero sé sé de verdad que todas estas personas te incluyo a ti de las que hacéis las investigaciones paranormales vamos a decirlo así pues pasáis mal rato estáis vais a los sitios os movéis investigáis y tú sabes que yo siempre te lo digo es mucho valor porque si realmente yo por ejemplo me encuentro a alguien de frente y veo que no está luego yo no vuelvo a lo mejor si veo un extraterrestre hablo con él pero tampoco pero realmente realmente es algo algo que es impactante nos preguntan por aquí que cuál es tu canal experiencias paranormales experiencias paranormales el logo es algo parecido al nuestro y de aquí tenemos a todos nuestros amigos del chat Josué JL Víctor antes estaba Napoleón también estaba por ahí Elena y Isa por supuesto desde aquí os mandamos un fuerte abrazo y un saludo recordaros que este sábado nuestro amigo Juanjo no va a poder estar ¿verdad? no vas a poder estar no, no, no va a poder voy a lamentablemente va a faltar esta cita que tenemos sábados pero pero será sí motivos laborales eso hay que ir hay que ir yo sí hay que ir a trabajar tú ya sabes que me encuentras por la noche ¿no? muy temprana hora tuya muy tarde mía siempre estoy trabajando de noche y realmente vamos a hablar os lo anuncio a todos el sábado vamos a hablar de Egipto misterioso o Egipto oscuro Egipto y sus secretos y realmente va a ser algo muy 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 bueno muy bueno lamentablemente insisto Juanjo iba a estar con nosotros pero por motivos laborales no puede estar estaremos otro día con él porque quiero que te emplazo directamente para otro día haremos otro directo que es tan tan simpático se puede hablar sobre vamos a mi tema ovnis en Japón a ver que tal sacas de esas informaciones de de Japón porque realmente me parece fascinante si si hay sobre todo que si supongo que no se habla mucho casualmente en Japón no se habla mucho o no se no llega la información aquí de de todo lo que sucede en los cielos de de Japón como si realmente pasaran más cosas paranormales que cosas ufológicas no sé si es cierto no no es cierto lamentablemente fíjate mira y eso que acá para hacerte así en la televisión japonesa es una semana paranormal una semana ovnis una semana paranormal si si hay programas de ufología también acá ajá hay una historia para hacernos un poquito del tema del terror hoy día en 1803 aparece la historia de Otsurobune que es una esfera hueca le podrían decir es una chica que aparece en la playa de Hitachi y en la playa del pacífico de Japón con cabellos rojizos una ropa extraña para la época blanca de test blanca con en esta nave en la que aparece ella una nave metálica fuera de la para la época era extraña porque todos los barcos eran de madera con ventanales en la parte de abajo y unas escrituras raras no bueno esa es la historia de Otsurobune ya cuando hagamos el programa de Inés en Japón te doy un poco más de detalles sí porque se va a ser bastante interesante hay pinturas hay crónicas de la época que te cuentan de lo que pasó y fuera de que después de los temblores también aparecen estas esferas o estos platillos arriba ¿y por qué se escucha más como te he dicho fuera de Japón las cosas paranormales las experiencias paranormales que los ovnis? porque yo creo que es casi igual para mí que lo veo acá diario por ejemplo hay historias de sabemos que acá está el triángulo del dragón hiciste un programa en creo recordar ¿no? sí 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 hice un programa en el canal de Winnescore en The Winnes sí con Mónica y Napoleón sobre el triángulo del dragón y el triángulo de las bermudas la similitud que hay en sí los dos están en el mismo paralelo bueno pero perdona que te corte de eso sí sé un poquito es más digámoslo así con mucho más avistamientos con muchas más casualidades entre comillas mucho más muchos más testimonios incluso más desapariciones que el propio triángulo de las bermudas así es y eso que y se han perdido bastante flotillas del ejército japonés cinco barcos más uno que era de científicos que también se pierde en este triángulo y fueron a investigar por qué se desaparecían los barcos en esto hay en Tokio en la vallada de Tokio hay una una placa recordatoria con los tripulantes creo si no me equivoco eran 39 39 científicos si no me equivoco estoy haciendo de memoria esa placa está en la vallada de Tokio recordando a los que se fueron y nunca regresaron ajá interesante interesante va a estar bien ovnis en Japón algo que podemos dar bastante fruto al directo porque ya me encargaré yo de buscar ciertos casos relevantes y no tan relevantes lo preguntaré en MUFON estaré por ahí por los archivos a ver qué podemos encontrar y para terminar solo decirte que tenéis en Japón el primer escuadrón de F-35 lo sabes ¿no? el primer escuadrón de F-35 del mundo está destinado en Japón y para la salvaguardia sobre todo de Corea del Norte claro y eso que Japón recién ha abierto lo que es la milicia porque estaba cerrado un buen tiempo por el pacto que tenía con Estados Unidos y ya lo han reabierto bueno pero es interesante ¿no? como ver cómo van a funcionar esos F-35 Billionaire como yo le llamo ¿sabes por qué le llamo Billionaire? de tanto dinero que ha costado pero es curioso es curioso repito dime dime Juanjo no, no, bueno para mí era curioso ver acá el ejército al costado de mi trabajo está la base del ejército de la FAP haciendo sus entrenamientos todo pero para no hacer nada en todos los días no, no sí, claro ahora va a ser un poco más interesante ¿no? con tanta a ver si puedes ahí si puedes captar un F-35 aquí en España seguramente serán los sustitutos del Harrier del del portaaviones y seguramente será así seguramente Juanjo de experiencias paranormales canal que recomiendo a todo el mundo es parte de The Witness Corp también y darle a suscribirse en experiencias paranormales para pasar miedo realmente porque todo lo que nos trae nuestro amigo Juanjo es para pensárselo y no escucharlo muy de noche realmente te emplazo como te digo para el siguiente programa para otro programa sobre ovnis en Japón si te parece claro claro ahí estamos entonces ahí te voy a buscar unos casos así bien bien rebusados interesantes interesantes y a todos nuestros amigos del chat gracias por estar ahí por ser tan educados y tan serios y por vuestras preguntas a todos ustedes que os conozco y a los que no muchísimas gracias por seguirnos y estar este ratito con nosotros muchísimas gracias a todos hasta luego gracias Gracias.